La voz joven de New York, sonido chambelé La voz joven de New York, sonido chambelé Para que se ponga a bailar, el viste robó Aunque no llegue a los bailes, pero pongase a bailar Vamos a recordar, a recordar Oye que sabor, dice, nacimos y crecimos Salimos y nos conocimos, inalcanzable Sal, 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 sabor Llegamos a decir, apoyado el sonido chambelé Ya está haciendo ruido Ese jován y la emo sonar, la jenny valencia La lora, el silba, ya que viene Policen tanto igual, ese gringo chacurito El yo, ese señor roja, ese chaca Ven, ven, fielo, ven, fielo Pueden alcanzar, pueden alcanzar, pueden alcanzar, pueden alcanzar Ya los acompañados Dices, escucha tu rito, escucha tu sabor Por eso quiero un saludo con procesador Organización, chambelé, chambelé, chambelé Contigo de corazón, ese suave Y su amorcito, la jenny Esa bellita, anita, el lobo, Popeye, el escrazo Y el fugo, ese Miguel López Ese mansito, gitana, el marco Johnny Beto, Cosa Hernández, Roberto Morales Ese toro, Cosa Hernández, paraónico, latino Y el pavo, ya les acaba ya La voz joven de Nuyo, sonido chambelé Si comenzamos a bailar Dice, que retúren los bajos Que revientan los agudos Esa noche, queremos que se graben esos saludos Y el vio, hoy con chambelé Ese tremendo hueso La hermosa Mari Más el cumbia Y tocha en la banda Todos los tremendos, tremendos, tremendos Tremendos en la ruta Ya los hago mañana El sabor Publicidades, el style Los vemos mañana En la pelas comida Tu madrelen López Tu madrelen López La voz joven con un chor flagrías Que orgulloa Solido chambelé Así bailamos A los ojos Un favor Marcos, en vivo En vivo Ya viene el sonido El Gatito Rumba 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 El Gatito Rumba